En un 25 de septiembre, el sonero hace su nombre presente Suena, 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 suena mami, suena, suena, suena mami Suena, 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 su de bariwao, la única en el que se siente un malete, pretención al rolón, que este barián pisó, pero que todo el mundo lo lute, ya que soy, yo está al tope, 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 la música no les tope, de este ritmo, de los top, de los top, es que se quitan por su suerte, que el color, yo estoy mutuo, con la música, lleno hasta la donde sepan, yo me voy pa la calle, con un buen rojo, yo me voy pa la guay, eh, creo que te rimo, no es el repetitivo, y por soño, no es el sonido, asimo el turno, trae con cinco, el enemigo es sombrío, guarda la corda en esta fiesta, que la noche está a romper de bariwao que todo el mundo me hace la mano, porque del gato hay descanso, como de enerción arreglado, lo de buen leño viene alocao, a quien se viene a descansar, a quien se piensa bailar, mambo. Esto es así, mambo. Ay, 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 ay. El turno ha llegado, el gobierno de la gente no ha quedado, ese ritmo ya ha brillado, y alguien no lo baila es alao, esta noche o malumbra, todo el mundo trae a ojos. Fue de la noche para colar, que no me empieza a festejar Bailando, gozando, bailando, rumiando Bailando, gozando, bailando, rumiando Bailando, gozando, bailando, rumiando Bailando, gozando, bailando, rumiando Y esto dice así Que empezamos de nuevo Tu grita que quería salir de acá abajo Bailando, gozando, bailando, rumiando Bailando, gozando, bailando, pillando Bailando pa'lante, bailando pa' atrás Bailando, gozando, bailando, rumiando Bailando, gozando, bailando, pillando Bailando pa'lante, bailando pa' atrás La corta de esta fiesta que la noche la romperá Que todo el mundo me hace la mano porque aquí no hay descanso Somos de la casa, somos de la joven Y al menos lo cada uno se descanza Aquí se empieza a bailar Bailando, bailando, bailando Un poquito más Para la posteridad Mucho flow David Junior Esto fue El Sonero Suena, suena, mami suena Suena, 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 suena Suena, suena, suena Suena, suena, suena Suena, suena, suena